Las fabáceas son una familia de plantas que comprende árboles, arbustos y herbáceas, llegando a contener casi un 10% de las eudicotiledonias, esto es, las plantas con flor. Su característica principal es que su fruto es una legumbre, razón por la cual antaño se las denominaba leguminosas. A pesar de los desacuerdos entre botánicos sobre la clasificación de esta familia, pruebas genéticas confirmaron que tres subfamilias principales comprenden este grupo, mimosoide, cesalpinoide y fagoide. Otra característica importante de las fabáceas es que casi todas realizan la fijación biológica del nitrógeno, mediante nódulos presentes en las raíces y rizomas, donde bacterias simbiontes realizan la fijación del nitrógeno molecular. Son de gran importancia para la humanidad ya que nos proveen de alimento. Se pueden aprovechar las legumbres tiernas, como es el caso de las chauchas, las semillas de varias especies como las habas, garbanzos, porotos o frijoles, arvejas, lentejas, soja, lupino y maní, entre otras, la mayoría de ellas domesticadas. Su principal aporte son carbohidratos, fibras y proteínas. En otras especies se utilizan los frutos para elaborar ropes y jugos como los algarrobos, tamarindo y pacay. Varias se utilizan como forrajeras, como es el caso de los tréboles del género medicago, melilotus y lotus, alfalfa, trébol colorado, trébol blanco y trébol frutilla, gandul y arvejillas. También hay algunas que se utilizan como tintorias, como el palo de campeche, el palo brasil y el añil. Otras producen gomas como la goma arábiga, la goma guar y la goma garrofín. Por último, muchas especies tienen valor ornamental y se cultivan en jardines, parques y plazas, como la tipa, sófora, ceibo y varias especies de acacias, entre las de porte arbórea. Barbadechivo y retamas varias, entre las arbustivas. Lupinos, entre las herbáceas y las glicinas como enredaderas. A continuación, algunas especies que se pueden ver en Argentina de forma silvestre o silvestrada. A continuación, algunas especies que se pueden ver en Argentina de forma silvestre o silvestre o silvestre. A continuación, algunas especies que se pueden ver en Argentina de forma silvestre. A continuación, algunas especies que se pueden ver en Argentina de forma silvestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!